Hola a todos, soy el maestro Cervantes y me da mucho gusto que estén haciendo otro episodio de Matemáticas conmigo. El día de hoy vamos a continuar con lección número 7 y hoy vamos a estar hablando sobre algo muy interesante, así que hay que prestar mucha atención. Empezamos. Vamos a pasar por la agenda primero. La agenda de hoy dice que necesitamos un papel, un lápiz, un borrador y vamos a asumir que ya tienen esas cosas. Entonces vamos a empezar con nuestra lección. La lección dice que hoy vamos a aprender sobre los gráficos de barras. ¿Y qué es un gráfico de barras? Vamos a ver qué es un gráfico de barras. Un gráfico de barras es un gráfico que utiliza barras para mostrar comparaciones entre categorías de datos. Entonces este es un ejemplo de un gráfico de barras. Como pueden ver aquí hay tres barras y cada barra representa algo. Esto es solamente un ejemplo y no es nada específico, pero quiero que tengan una idea de qué vamos a estar hablando. Las barras pueden ser horizontales o verticales. En este caso, estas son verticales porque van hacia arriba, pero también podemos ver casos donde son horizontales. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre gráficos de barras, así como este, que son verticales. Vamos a empezar. Entonces, primero tenemos que entender cómo leer el gráfico. Entonces aquí tengo algunos datos y aquí nos dice el título de esta categoría. Dice animal favorito y tenemos elefante, tigre, jirafa y mono. Y aquí tenemos el número de estudiantes que están en favor de ese animal, que es su animal favorito. Entonces vamos a ver. Aquí dice que hay cinco estudiantes que prefieren el elefante, que les gusta. Hay seis estudiantes que dicen que el tigre es su animal favorito. Hay ocho que dicen la jirafa y hay cuatro que dicen que el mono es su animal favorito. Ahora vamos a tomar esos datos y vamos a colocarlos y meterlos a un gráfico de barras. Entonces para hacer eso, aquí pueden ver que tengo un ejemplo de esta información en un gráfico. Este gráfico tiene un título, así como un libro, y el título de este gráfico dice resultado de la encuesta. Y entonces también tiene axis y pueden ver que el axis de aquí dice número de estudiantes. Entonces estos números representan cuántos estudiantes estaban diciendo que ese fue su animal favorito. Y aquí abajo, en el axis de abajo, tenemos los nombres de los animales que fueron las opciones. Entonces tenemos el elefante, el tigre, la jirafa y el mono. Entonces aquí podemos ver que el elefante, el elefante tiene cinco estudiantes. Entonces vamos a ir a uno, dos, tres, cuatro, cinco. Llegamos hasta la línea de cinco y hasta ahí llega nuestra barra. El tigre. El tigre tiene uno más que el elefante. Entonces vamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí está la raya del seis. Vamos a confirmar y ahí está. La jirafa tiene ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está la raya del ocho. Perfecto. Y el mono tiene cuatro. Solamente cuatro estudiantes. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, esto nos da mucha información. Nos dice cuáles son los animales que pudieron votar los estudiantes. Cuál fue el más favorito, parece que la jirafa. Cuál fue el menos favorable, el mono. ¿Verdad? Entonces aquí nos puede decir mucha información. Ahora ya que sabemos cómo hacer eso, vamos a hacer uno de ejemplo. Ahora, aquí dice que el maestro Cervantes les dio una encuesta a sus alumnos sobre su helado favorito. Estos fueron los resultados. Coloca los datos en el gráfico de abajo. Ahora les va a tocar a ustedes. Aquí están los datos. Aquí dice helado favorito. Las opciones fueron chocolate, vainilla, fresa y otro. Entonces, cinco estudiantes dijeron que les gusta el chocolate, siete vainilla, seis fresa y dos estudiantes dijeron que tenían otro sabor favorito. Entonces, cuando vemos nuestro gráfico, aquí dice el título de este gráfico, dice resultados de la encuesta. Esta fue la encuesta. Y aquí en el axis de aquí, vamos a ver qué dice el número de estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes dijeron que les gustó el sabor? Entonces, aquí están los sabores. Chocolate, vainilla, fresa y otro. Tu trabajo va a ser que vayas a SISA para resolver este problema. Cuando ya lo hayas terminado, puedes regresar para ver las respuestas. Si estás viendo el resto de este video, es porque ya terminaste el problema. Entonces, vamos a ir a ver cuáles fueron las respuestas. Entonces, continuamos. Otra vez dice, el maestro Cervantes les dio una encuesta a sus alumnos sobre su helado favorito. Estos fueron los resultados. Coloca los datos en el gráfico de abajo. Entonces, chocolate. Aquí está chocolate. Vamos a poner cinco. Cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Cinco y llegamos hasta el cinco. Vainilla son siete. Tiene que llegar hasta aquí. Vainilla. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estudiantes. Ahora, fresa son seis. Vamos a ver el seis. Aquí está. Llegamos hasta este punto rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y dos estudiantes dijeron que tenían otro sabor. Entonces, uno, dos. Entonces, aquí tenemos nuestro gráfico. Si tu gráfico no se ve igual, está bien. Quiero que regreses a arreglar tu gráfico para que se vea igual al mío. Y si lo hiciste correcto, muy bien. Excelente. Estás entendiendo cómo se ve los gráficos de barra. Ahora, continuamos. Ahora, nosotros ya sabemos cómo ingresar la información. Cómo meter datos y convertirlos a gráficos de barra. Pero ahora, nosotros vamos a intentar a extraer información del gráfico. Entonces, nosotros ya sabemos cómo meter información. Pero nosotros ahora queremos extraer o sacar información. ¿Verdad? Que es lo que está mostrando aquí. Cuando no tenemos estos datos, pero solamente tenemos la barra. Entonces, vamos a empezar a hacer problemas como este. Por ejemplo, aquí tengo este problema. Dice, el maestro Cervantes les dio una encuesta a sus alumnos sobre su mascota favorita. Estos fueron los resultados. Entonces, aquí tenemos el gráfico de barras. No nos da nada de datos. Entonces, nosotros vamos a ver los resultados de la encuesta. Aquí dice el axis de aquí. Dice el número de estudiantes. El axis de acá abajo. Dice, mascota favorita. Y parece que las opciones fueron perros, gatos, amsters y pájaros. Y nos enseña mucho. Hay más estudiantes que prefieren los perros que los pájaros o los amsters o los gatos. Entonces, aquí les voy a poner unas preguntas. Y las preguntas dice, la primera dice, ¿cuántos de los estudiantes les gustan los perros? Entonces, vamos a hacer este juntos y vamos a contar hasta llegar hasta aquí arriba. Y como podemos ver, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay nueve estudiantes. Nueve estudiantes que prefieren los perros. Entonces, ¿cuántos de los estudiantes les gustan los pájaros? Vamos a ver. Aquí dice pájaros. Entonces, vamos a ver. Vamos a contar uno, dos, tres. Hay tres estudiantes que les gustan los pájaros. Entonces, aquí esta pregunta dice, ¿cuántos más estudiantes prefieren los perros que los pájaros? Lo vuelvo a leer. ¿Cuántos más estudiantes prefieren los perros que los pájaros? Y para encontrar esa información es una pregunta de diferencia. Es decir, que estamos encontrando la diferencia entre los perros, esta barra de aquí, y los pájaros. Y yo voy a poner una raya para demostrar la diferencia. Esta es la diferencia que estamos encontrando para resolver nuestro problema. Vamos a ver cuántos más necesitamos para llegar hacia la misma cantidad de perros. Así que vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, hay seis más estudiantes que prefieren los perros que los pájaros. Y la última pregunta dice, ¿cuántos estudiantes hay en total en la clase del maestro Cervantes? Para encontrar esa información, tenemos que encontrar el total de toda la gente que votaron en la encuesta. Entonces, aquí hay nueve. Aquí hay seis personas, estudiantes. Aquí hay cinco. Aquí hay tres. Entonces, vamos a hacer nueve más seis más cinco más tres. Y ya cuando hacemos eso, tenemos una oración numérica. Esta es la ecuación, que es nueve más seis más cinco más tres, que viene siendo igual que veintitrés estudiantes. Excelente. Ahora, ustedes, quiero que intenten hacer este. Aquí está el gráfico de barras y aquí tienen las preguntas. La pregunta dice, el maestro Cervantes les dio una encuesta a sus alumnos sobre su videojuego favorito. Y estos fueron los resultados. Aquí tenemos los cuatro videojuegos que los estudiantes pudieron escoger. Tenemos Minecraft, tenemos Roblox, tenemos Fortnite y tenemos Mario. Aquí está en este axis número de estudiantes. Estos son los números de estudiantes. Y esto les son la categoría de los videojuegos. La primera pregunta dice, ¿cuántos de los estudiantes les gusta jugar Mario? Vas a buscar la información en el gráfico. ¿Cuántos de los estudiantes les gusta jugar Roblox? ¿Cuántos más estudiantes prefieren jugar Fortnite que Minecraft? ¿Y cuántos estudiantes hay en total en la clase del maestro Cervantes? Entonces, quiero que vayan a CISA para resolver estos problemas. Ahora, si estás viendo el resto de este video es porque ya terminaste de hacer el problema. Entonces, vamos a revisar primero nuestra agenda. Vamos a ver lo que necesitas. Ya sabemos que necesitamos todo eso. Ya aprendimos sobre qué son los gráficos de barra. Ahora, si estás viendo el resto de este video es porque ya terminaste las tareas en CISA. Entonces, vamos a continuar con la respuesta. Esta fue la pregunta. El maestro Cervantes les dio una encuesta a sus alumnos sobre su videojuego favorito. Estos fueron los resultados. Aquí están las preguntas. Entonces, la primera dice, ¿cuántos de los estudiantes les gusta jugar Mario? Vamos a ver dónde dice Mario. Aquí dice Mario. Vamos a ver. Aquí llegamos y dice cinco. Cinco estudiantes. ¿Cuántos de los estudiantes les gusta jugar Roblox? Aquí dice Roblox. Vamos a subir. Ah, hay un empate. Cinco también. Perfecto. ¿Cuántos más estudiantes prefieren jugar Fortnite que Minecraft? Recuerda que este es un problema de diferencia. Entonces, es decir, que vamos a ver cuántos más estudiantes hay que jugar en Fortnite que Minecraft. Entonces, voy a poner esta raya porque esto va a demostrar la diferencia y vamos a contar cuántos más son. Son uno, dos, tres. Son tres más estudiantes que prefieren jugar Fortnite que Minecraft. Y la última pregunta dice, ¿cuántos estudiantes hay en total en la clase del maestro Cervantes? Vamos a ver. Recuerda que es un problema de suma. Entonces, vamos a tomar seis más cinco más nueve más cinco. Porque son todos los estudiantes en total. Entonces, eso viene siendo seis más cinco más nueve más cinco, que viene siendo igual que veinticinco estudiantes. Ahora, muy bien. Si pudiste terminar este problema con todas las mismas respuestas, excelente. Ahora, si hiciste un pequeño error, está bien. Puedes regresar y arreglar ese problema. Ahora, excelente. Has terminado el video de esta semana. Ahora, espero verlos la próxima semana y espero tener ya un corte de pelo porque ya me hace falta. Bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.